Espero que te sientas cómoda en esta entrevista, Ana, porque no se puede estar más cómoda. No se puede estar más cómoda. Yo te puedo asegurar que para mí es un final de jornada de entrevistas y me parece como un sueño acabar aquí. Y no descarto que durmamos, mira lo que te digo. No descarto que de repente... Mira, te has puesto nerviosa. Te has puesto un poco nerviosa. ¿Te ha gustado un poco la idea? Cucharita. Yo hace mucho no hago cucharita. Sí. Pues es una maravillosa cucharita, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no haces cucharita? Yo es que tengo novio, entonces eso es lo que hago. Claro, pero quiero decir, hace muy poco que has hecho cucharita. Esta noche he hecho cucharita. Es la primera vez que me entrevistan en una cama. Bueno, qué maravilla. Entonces me siento muy privilegiada. Yo también, porque además llevas como un perfume maravilloso. Porque tú y yo tenemos una historia de amistad muy graciosísima. Eso es verdad. Muy graciosísima. Porque tenemos en común alguien que queremos con todo nuestro corazón. Yo te llamo Ana, pero igual te tengo que llamar Ana Belén. Bueno, si quieres que te agreda, sí. Porque junto con Ana Belén va una agresión física de mi parte. No te mola nada. No, porque solo mi madre me llamaba Ana Belén cuando se enfadaba mucho conmigo. Entonces me decía, ¡Ana Belén! Y yo decía, bueno, ya está maliada para dos meses. Eres lo más parecido a una moca actriz, porque eres periodista, modelo y actriz. No sé si me está gustando, pero... Sí, sí, sí. Pero periodista no sabía qué eras. O sea, de repente tú le dices a tu madre, me voy a hacer periodista y supongo que te diría, hija, una carrera con un poquito más de salida. Y dices, pues actriz. Y la rematas. Mi madre fue siempre una mujer maravillosa en lo que a darme libertad, y esto yo lo aprendí cuando fui madre, se refería porque me dejó equivocarme, que esto es una maravilla, sin recriminarme nada. Nunca hubo un... ¿Ves? Te lo dije. Oye, ¿y tú como madre haces eso mismo? ¿Dar libertad a ti? ¿Es fácil a tu hijo? Sí, sí, sí. De hecho, Marco tiene 20 años, vive solo, es súper independiente. Yo creo que yo como madre no le he llegado a mi madre ni a la suela de los zapatos, lo digo en serio. Es dificilísimo ser madre. Me hubiese gustado ser una madre mejor, fíjate. Pero sí, algo le he dado es soberanía, independencia y libertad. Ser madre soltera es complicado. Bueno, tú has estado casada dos veces. Dos o tres, no me acuerdo. Y ahí te plantas, ¿o no? No, es muy probable que en algún momento me case. ¡Qué maravilla! O sea, ¿tú crees profundamente en el amor? Yo creo profundamente en el amor y creo profundamente en que hay que renovar esta idea judio-cristiana del para toda la vida como señal de éxito, como si en un para toda la vida no cupiesen un montón de decepciones y de ya no quiero estar aquí. Absolutamente. Entonces, yo lo que soy muy fan es de invertir en recuerdos y desde luego yo, mis nietos van a echar horas conmigo de... ¡Os voy a contar! No sé, me casaré tantas veces como lo considere necesario y como considere que merece la pena. A mí cuando me decían con Bayana Milán, me decían, ¿y no te da miedo estar tan expuesta? ¿Pero miedo a qué? O sea, tenemos unos miedos muy extraños. Nos pasan cosas, a todos nos pasan cosas. Algunos las contamos y al contarlas hacemos una especie de exorcismo. Hay que contar, hay que exorcizar. Es que hay que contar, hombre, por favor. Hay que dejar de pensar. No cuentes porque así te verá mejor, porque te irá mejor, porque la gente cuando sabe te hace daño. ¿De qué gente estás rodeado? Porque si estás rodeado de gente que cuando cuentas tus cosas te traiciona y te hace daño, no tienes que cambiar tú. Tienes que cambiar de gente. De amigos. Tienes que cambiar de amigos. Anda ya. Cámara Café ahora mismo, el reencuentro. Han pasado más de 15 años, por lo menos, de aquello. Vaya que sí. Cámara fue otro trampolín, otro salto cualitativo y muy divertido. Muy divertido. Es que hacer malas es muy divertido. ¿Tú has hecho de buena? Sí, en el teatro. Nos dirigió Miguel Ángel Solá a Fernando Guillén Cuervo, que estaba absolutamente maravilloso y que por aquel entonces era mi marido. Claro, claro. O sea, no podía ser todo más libre. Y que ya no lo es. Pero de este sí que te acordabas el nombre, ¿no? Pues claro que sí. Además estaba absolutamente... Sí, además yo quise mucho a Fernando, realmente. Mucho, mucho. Fue un marido increíble. Pues yo te iba a decir que nos acostemos, que hagamos cucharita. Pero claro, si empecemos por cucharita, pues yo qué sé lo que va a pasar. Lo mismo te acostumbras, ¿eh? Lo mismo te acostumbras y tu novio tiene un problema y quieres empezar a hacer cucharita conmigo. Y a lo mejor tu novio dice que se venga y a lo mejor acabamos en una trieja. Oye, pues mira, no sé, igual lo comento. Cada vez estoy más convencida de que eso debe funcionar. Lo de los tríos, ¿sí? Sí. Pues igual te gusta que tenga cucharita, ¿eh? Pues, a ver, espérate un momento. Vamos a apartar almohadas. Venga, se lo dedicamos a Jaime. O sea, ¿me abrazas tú a mí? Venga, yo te hago cucharita. ¿Me vas a pasar brazo por debajo? Venga. O sea, cucharita guay, claro. Así, ¿no? Sí, coño, pero estira este brazo para que yo... Este para aquí. Vale, así. Ay, Rebeca, me está gustando mucho. Que no nos mueven de aquí, ¿no? Rebeca, ¿tú crees que tu novio se vendrá? Yo le dejo que te haga el cucharita, ¿eh? O sea, yo no voy a tocar a tu novio, ¿vale? Venga, vale, vale. O sea, yo soy la del sándwich, la del medio. Tía, ya. Es que no puedo de todo. Te vas a levantar. ¡Hala! Me está gustando. Pues ya lo sé. Pero si es que yo hago cucharita muy bien, te lo digo. Ya, tía. Porque además me has puesto como este bracito aquí. No te pesa el brazo. Claro. Que sabes que hay tíos que te ponen esto aquí y dices que no respiro. Ay, qué gusto. Muy bien. Pues nada, oye, qué gusto, ¿no? Se llama fuera de contexto esta entrevista. Me está encantando. Voy a cerrar los ojitos. Venga. Definitivamente soy una lesbiana no practicante. ¡Ja, ja, ja!